La Fiscalía Agrario Ambiental de Golfito demostró la culpabilidad de un hombre de apellido Delgado de infringir la Ley de Conservación de Vida Silvestre en la modalidad de drenaje de humedal. Este tribunal penal sentenció a Delgado a un año de prisión, con el beneficio de ejecución condicional de la pena. Además, se le ordenó el pago de 20 millones de colones. Con este beneficio, Delgado cumplirá la sentencia fuera de prisión. Sin embargo, durante un plazo de tres años, el imputado debe abstenerse de cometer algún delito. De lo contrario, el hombre deberá descontar la pena en un centro penitenciario. El tribunal ordenó que en un plazo de seis meses se ejecute una coordinación entre el Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental CETENA, para que se establezca la forma más factible de cerrar los canales y que en un lapso de dos años las instituciones procedan con la eliminación de palmas aceiteras que fueron plantadas en este sector, como recomendación del MINAE. La Fiscalía logró acreditar que los hechos ocurrieron en 2011 en Piedras Blancas, en Osa. Dicha propiedad posee un humedal con marismas, pantanos y ciénegas, que se encuentra entre el río Sierpe y la quebrada Solórzano. El 30 de agosto de ese año, Delgado giró la orden de drenar y secar el humedal existente, provocando una eliminación de la vegetación que existía en este sector. La acción se realizó sin contar con los permisos que otorga el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El imputado también ordenó que se construyeran siete canales, con el cual pretendía preparar el terreno para el cultivo de palma aceitera. Al mes siguiente, funcionarios del MINAE hicieron una inspección en la finca, ubicando una plantación de palma aceitera, a pesar de que en ese terreno pertenecía a un humedal. Con ello, la actuación del imputado provocó un daño ambiental. Hay que recordar que el beneficio de ejecución condicional de la pena se ordena cuando las penas no sean mayores a tres años de prisión. El juez o jueza del tribunal de juicio puede aplicar la ejecución tomando en cuenta diversos elementos. Por ejemplo, que la persona no tenga condenas previas y no deba ser víctima de análisis de personalidad del condenado, entre ellos, el tribunal debe imponer las condiciones que debe cumplir la persona sentenciada durante el periodo de ejecución.